Va con el segundo, este sí lo ha dado. No dice mucho, ¿eh? Bueno, pequeño roce después de ese lanzamiento libre. Entre Pau Gasol y Kirel Natiasgo. Afortunadamente, como dice el clásico, no llegó la sangre al río. Está bueno, ¿sabes? No, pues no era Natiasgo. Era Lipovic. Alguna explicación estaba pidiendo ahí. Pau Gasol. Bueno, yo espero que no vaya a... Pero creo que me gustó uno. A ver, ¿sabes que queda uno? No sé. Nos ha fallado el servicio de estadística. En cualquier caso, en cualquier caso, insisto, ha sido prácticamente calcado el...